No, no puede ser Ríos de amor que nunca más se secarán Tú has de intentar un nuevo amor entre los dos Piensa que fui quien te abrazó Y no podrás vivir así Diciendo adiós No, no debe ser Esta canción para llorar Y como ayer una vez más Has de alcanzar en su vida Tu estrella azul no morirá Porque decir otra adiós No, no debe ser No, no debe ser